Seguimos presentando semana a semana la colección Otoño-Invierno de Rafinata y este es un programa especial para ellos. Llegó el día del cumpleaños de Rafinata y el festejo de los 5 años llega con una tarde, la de hoy, muy especial, en las que clientes y amigas podrán aprovechar desde las 17.30 horas promociones de hasta 50% off, además de percheros de oportunidades con prendas seleccionadas desde 100 pesos. Mientras esperamos que llegue la hora, la propuesta televisiva incluye este vestido Jackie de Punto Roma y Spandex en la gama del Coral, que se abriga con el saco de capa que exhibe un interesante cuello solapa de eco piel. Vemos ahora un saco negro bien abrigado, ideal para estos días de otoño. Lleva debajo un pantalón de jean chupín y camisa de fibrana de mangas tres cuartos con interesantes bordados florales de hilos de seda. De la colección de Laura Julio es este vestido túnica con estampas soñadas en una linda combinación de colores de la tierra y negro. La espléndida ruana de la anilla con flecos se integra a esta pasada. En la vista final, un conjunto muy juvenil de pantalón chupín combinando engomados, Spencer tramado con vivos de eco cuero y suéter de tonalidad rosa romántico con detalles de líneas geométricas. ¡Feliz cumpleaños Rafinata! Un cariño especial a la responsable de este espacio de moda, Mabel Bernardes, a su personal y clientes, a quienes acompañamos de manera ininterrumpida desde hace cinco años. ¡Que sean muchos más! ¡Feliz cumpleaños Rafinata! ¡Feliz cumpleaños Rafinata! ¡Feliz cumpleaños Rafinata! ¡Feliz cumpleaños Rafinata!